Esto es fuerte Jefferson, y te dirigirás a mí como comandante Jeff. Yo creo las reglas aquí, ¿está claro? Ni Brecken ni Rice, esto es ciudad de Jeff. O Jefflandia, o Villajev, o Jeffpaña. Oye, Jeff... Comandante Jeff... Tenemos una emergencia, toda la ciudad está sin gas. Ah, sí, eso ha sido cosa mía. ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente el suministro de gas a los civiles para instalar el Muro del Apocalipsis de Fuerte Jefferson. Pero ya he acabado y la puedes volver a activar. Creo que eso va a ser tu trabajo. Imposible, soy fundamental para el funcionamiento de la base. Habrá que enviar a alguien prescindible. Comandante, me presento voluntario. Eres un buen hombre, seas quien seas. No me gustaría perderte. Ahora ve a abrir las válvulas de distribución del cuadrante y la compuerta de distribución principal. Avísame luego y restauraré el suministro de la ciudad. Oye, si no te matan, podrás ser el primer civil en ser testigo de mi Muro del Apocalipsis. ¡Gracias! ¡Gracias!